¡Canta y juega con nosotros! ¡Nos vamos a divertir! ¡Coletas y Pachete! ¡Pachete! ¡Adivina adivinanza! ¡Soy un animal con cuernos! ¡Y manchas! ¡Una vaca! ¡Muu! ¡Muy bien! ¡Ahora otra! ¡Adivina adivinanza! ¡Me gusta refrescarme en el barro! ¡Tengo cuatro patas y un gruñido muy divertido! ¡Oink oink! ¡Oink! ¡Es un cerdo! ¡Genial! ¿Sabes esto? ¡Me recuerda a una canción! En la granja de Pepito, i-a-ia-o, en la granja de una vaca, i-a-ia-o. Hace mu-mu-mu, hace mu-mu-mu, mu por aquí, mu por allá. En la granja de Pepito, i-a-i-a-o En la granja de Pepito, i-a-i-a-o En la granja hay un dedito, i-a-i-a-o Hace oink oink oink, hace oink 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 por aquí, oink por allá En la granja de Pepito, i-a-i-a-o En la granja de Pepito, i-a-i-a-o En la granja hay un gallo, i-a-i-a-o Hace kikiriki, hace kikiriki, kik por aquí, kik por allá, en la granja de Pepito, ia ia o. En la granja de Pepito, ia ia o, en la granja hay un caballo, ia ia o. Hace kikiriki, hace kikiriki, kik por aquí, kik por allá, en la granja de Pepito, ia ia o, en la granja de Pepito, ia ia o. Ha ha ha, ha ha!